Hola Guillermo, me alegra mucho saludarte. Sabes que tuve la oportunidad de conocerte en la Madrid-Lisboa. Me impresionó mucho cuando te vi llegar a meta y quería mandarte este mensaje de ánimo para que sigas haciendo lo que haces. Eres un ejemplo para muchos, me incluyo entre ellos. Mucha fuerza en todos los retos que persigues. Estoy convencido que si has sido capaz de conseguir lo que has hecho hasta ahora, el resto de retos y de propuestas que tengas en mente las conseguirás. Así que te mando un abrazo muy fuerte y ánimo.